Señores, me encanta Blackout, me pone Creo y espero que Blackout 4 lo vaya a petar Y nada, en este vídeo vamos a ver mis mejores momentos de lo poquito que he jugado a la beta He jugado poquito porque estuve trabajando hasta el domingo todos los días Jugaba un ratito por la noche, me iba a dormir Solo he ganado una partida, pero he tenido varias partidas bastante tensas Y con momentos bastante guays Con Tomahouse, que no he puesto todos los Tomahouse que he metido Porque era una locura encontrarlos todos He puesto un par de... he puesto un par de bajitas en Tomahouse Y un par de cositas que a mi me parecían curiosas Así que nada, espero que lo disfrutéis Y antes de empezar con el vídeo señores, os voy a enseñar la caída del Tomahouse Y como rebota, vale El Tomahouse rebota bastante, rebota, se aleja bastante Y cuando lo tiras apuntando para el cielo Es bastante fácil calcular donde va a caer y como matar a una persona Aquí lo vais a ver que esta es la segunda vez que lo tiré para el cielo La primera vez, pues la primera vez que lo cogí Y lo tiré para el cielo y vi la caída Y la segunda vez ya me lo encontré en la previa Y lo que estáis viendo, lo tiro y justo le cae al hombre encima O sea, le cae delante, le rebota la traviesa Y no se le clava porque no se puede matar en la previa Dios Y es bastante fácil, es bastante fácil Así que yo veo muchas posibilidades de hacer cosas De hacer killcam, de hacer bajas normales durante la partida Así que nada señores, espero que apoyéis este vídeo con un pedazo de like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos, seguidme en mi Instagram que está en la descripción Y ya está, disfrutad del vídeo Más silencioso que eso, no hay nada Vale señores, me quedan dos Me quedan dos y tengo un tomajado Que no me maten ahora, por favor Por lo menos dejadme intentar la killcam, tío Atención, derrumbe de frente Pónganse a salvo ¿Están aquí? Los otros, no nos gustan Sí ¿Dónde está Dios? ¿Por qué? Todos los objetivos completados Retirense Y mira, así es Así es como se va a ganar aquí señores en este canal En este canal, si se gana Se gana así No vais a ver victorias de otra forma No vais a ver nada de otra forma ¿Para qué matar a un tío con el arma como lo hace todo el mundo? Ya sabéis Que hacemos cositas de este estilo ¿Qué? Seis bajas, Naro Seis bajas, tío Me cago en la leche, tío Que puto Boss Joder No hace falta más, señores Quedan cuatro personas, señores Y lo vamos a hacer Se están matando Oigo tiros Esa es buena Queda uno, queda uno, queda uno Queda uno, exacto, queda uno Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Sal, 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 sal ¿Esto ya fue? ¡Yepa, chavales! Yo soy el lolito ¡Tengo miedo! ¡Lo puedo hacer! ¡Lo puedo hacer! ¿Eras Juan, no? ¿Te llamabas Juan? Pues esto va para ti, Juan Mira esto No, no ¿Dónde estás, cabrón? ¡Sal a la luz! Entra aquí Entra aquí No, no, aquí no Tengo 10 en las, me acuerdo ¡Aaah! 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 ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Oh! ¡Dios, tío! ¡Le he tirado un primero, lo he fallado y el segundo iba, pero ya me he reventado! ¡Me cago en la leche! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! De momento me han dado un paladín todo pado, macho ¡Aaah! Aquí está mi tomahouse, señores ¡Nunca me falla! Yo os estoy diciendo Es una maravilla, señores Este sitio siempre hay tomahouse, tío Que no es fácil, ¿eh? No es fácil encontrar tomahouse, señores Nada más, caben Por lo menos para mí que los busco Yo digo que no es fácil Pero es que Aquí es el sitio que me he dado cuenta que más tomahouse hay Y aún me encontraré otro ¡Ok, ok, ok! ¡Uy, sorry! Te metí un pepinazo, pero no te he matado, mono ¡Asómate! Tengo dinero, vuéleme ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Menudo pepinazo que le he metido a ese tipo, por favor! No seré yo el puto amo de este juego Este juego está hecho para mí, señores Y esperaos ¡Uh! ¿Verdad? Ahora lo que quería hacer era subirme Para que el tío no tuviera nada que hacer O sea, es que si me subo allá arriba Ya estaba muerto Ahora sí lo he matado ¡Me mola! ¡Me mola! ¡Ey, ok! ¡Qué, por el gángster! Mmm... ¡Ok! ¡Vale, mono! ¡A la mierda! ¡Madre mía! ¡Qué armón que estoy llevando ahora mismo! Llevo un buen arma, señores ¡Tres tomajados, señores! ¡Tres putos tomajados! ¡Y catorce personas! ¡Vamos a hacerlo! Tío, ¿qué mierda es eso, tío? ¡Qué lástima! ¡Todos ahí campeando, tío! Yo al menos estaba ahí Arriba de todo, tío ¡Me cago en la leche! ¿Tío, literalmente? ¡Uh! ¡Dios! ¡Qué guarrada es esta! Y vamos a poner un poquito de... ¡Ey! ¡Ok, ok, ok! ¡Qué, tú eres gángster! ¡Mmm, ok! ¡Tú que estás metido en lo que! ¡La mujer, la chépea! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok, ok! ¡No me mates! Voy a subir a la colina, señores Hago eso, señores Porque no me fío un pelo de los camperos Es que no me fío Ayer me mataron en el directo Abrir una puerta En un pueblo todo silencioso Con todo cerrado Puedo abrir la puerta Y ¡pum! ¡Madre mía! Y ahora me voy a encontrar uno Por aquí, por la colina Mira, además, por el pueblo ese Al que voy ahora ¡Puta mierda, hombre! ¿Dónde estaba el mono ese, tío? En la puta piedra, tío ¿Tú te crees? ¡Qué asco, tío! Toda la partida campeando, tío Y sin hacer nada, Nalo Para cruzarte un puto mono Nami que te sirviente, tío Es que hay que jugar así, señores Hay que jugar campeando No hay más Es que no lo llego a ver Si no, si lo viera más o menos ahí Esperándolo a algún lado Se lo tiraría Pero es que no llego ¡Uuuh! ¡Salei! ¡Macarena! ¡Cómo te lo has comido, mi niño! ¡Uuuh! ¡Yo! ¿Qué pasa, maquinote? ¡Eso pasao, eh! ¡Que tengo un tomajón en el pie, mono! ¡Pam! Le voy pillando ya al puto roya El tomajón este ¡Qué pena que me lo vayan a quitar ya al juego, tío! ¡Ok, ok! Venga, tío Tengo que meter un rebote, joder ¡Papájaro! ¡Papájaro! ¡Rebote! Antes lo digo Antes lo cumplo Señores Primer rebote ¿Qué hago en Black Outs? Sí, pequeño Puedes verte la repetición Te has comido un rebote de Yesone, tío Ahora todo el mundo se lo come ¡Uy! Me dan otro tomajao Pues me parece que... Señores, por favor ¿Alguien me puede confirmar Es que si salto por aquí Se me abre el paracaídas? Porque eso no... A mí no me ha quedado claro ¡Uuuu! ¿Eso es un trickshot, señores? ¿Acabo de hacer un puto trickshot? ¡Menuda mierda, tío! Es que... ¿Para qué caño suba, tío? ¡He hecho un puto trickshot, tío! ¡Qué mierda, tío! Soy un puto desgraciado, macho ¿Cómo coño me pasa eso, tío? Ok, ok, ok Ok, ok, ok Aquí fue donde gané el otro día Mi primera partida En esta misma zona O sea, se cerró justo aquí No puede ser que mi primera partida O sea, no puede ser que vaya a ganar la segunda también aquí Sería mucha casualidad Me estoy cajando totalmente, ¿eh? Voy a pillar Con la segunda No puede ser que queden a 11 personas, tío No puede ser que queden a 11 personas, tío ¡Soy, jajaja! ¡Soy, jajaja! ¡Tío! ¡Soy, jajaja! ¡Soy, jajaja! No sé ni cómo no lo he matado, señores. Dios, ¿qué puta mierda, tío? ¡Tengo el corazón a tope, tío! ¡Lo había dado! ¿Le había dado o no le había dado, tío? Me lo había follado, mano. Me cago en la leche. Lo tenía que haber dejado a ese tipo y darle la vuelta al otro, tío. ¡Lástima, tío! ¡Qué bonito era, tío! ¡Había sido precioso! Me estoy agafando totalmente, ¿eh? Voy a pillar.